El problema es creer que podemos andar por el mundo apareciéndonos en la vida de aquellos a los que no les somos indiferentes. Que podemos de repente aparecernos en la fila de un concierto o en la mesa de un restaurante y nuevamente crear maremotos en sus vidas. Creemos que tenemos el derecho de andar por ahí como si de nosotros no dependiera ningún corazón. Que ingratos somos al creer que al paso de uno o dos años todo vuelve a la normalidad, pero no siempre es así. Hay veces que la normalidad nunca les regresa. Que Dios nos guarde de un día cualquiera, con nuestra vida ya resuelta, sin planearlo. Encontrarnos con alguien del pasado que aún nos lleva en su presente, con quien aún no te suelta, con quien aún conserva ese llavero. Quien apenas respira, con quien trae el corazón débil, quien sale para pedir ayuda y un mal día te encuentra. De espaldas y se aleja, sin hacer ruido, sin decir nada, haciéndonos creer que ya somos hoja en blanco. Hoy apenas sé que yo alguna vez fui su cielo y fui sus alas, y fui su viento y fui sus cantos. Todo eso a la vez, de lo que se entera uno un día cualquiera.